Bienvenidos y bienvenidas. Mi nombre es Elena Gadea y en esta sesión hablaremos sobre globalización, migraciones y movilidad. El desplazamiento de personas bajo diferentes formas es una constante en la historia de la humanidad. En este sentido, el nomadismo, la trasumancia, los desplazamientos forzosos y las colonizaciones son tan antiguos como el ser humano. En cada gran periodo histórico, las migraciones han adoptado formas y funciones diferenciadas. Hablamos de migraciones modernas para referirnos a aquellas que se registran a partir del siglo XVI con la constitución de una economía mundo y el surgimiento de los estados-nación en Europa. La mundialización creciente de la economía y el establecimiento de fronteras estatales crearon las condiciones para un nuevo tipo de procesos migratorios que alcanzaron dimensiones hasta entonces desconocidas. Por un lado, la expansión del capitalismo se ha visto acompañada por una movilización sin precedentes de mano de obra, tanto dentro como a través de las fronteras nacionales. A lo largo de su historia, el capitalismo ha utilizado tanto los movimientos libres de mano de obra como los forzados. El tráfico de esclavos, los contratos obligados de los colis desde Asia, los trabajadores forzosos en las economías de guerra, incluso en modalidades que en principio son libres, las libertades de los migrantes se ven muchas veces notablemente recortadas, bien porque han sido reclutados por la fuerza o el engaño o porque se les niegan derechos básicos en el país de destino. Por otro lado, con la formación de los estados-nación se empiezan a organizar las identidades en función de un concepto de ciudadanía ligado al de nacionalidad, lo que creó por primera vez el concepto moderno de extranjero. Aunque se afirma que los estados-nación son la expresión institucional de un pueblo considerado como un colectivo étnicamente homogéneo, la historia nos muestra que las migraciones han tenido gran importancia en la construcción de las naciones. El periodo de las migraciones internacionales modernas, que abarcaría cinco siglos, se subdivide en cuatro periodos. El primero, hasta mediados del siglo XIX, se caracteriza por movilidades vinculadas al tráfico de esclavos, los contratos de sebridumbre y, en general, las migraciones vinculadas a la colonización. Un segundo periodo, de 1850 a 1920, marca la constitución de un mercado libre de mano de obra, con importantes flujos transnacionales entre Europa y Estados Unidos, que van a acabar con las dos guerras mundiales. El tercero, 1945-1973, las tres décadas gloriosas, nos muestra el nuevo auge del capitalismo de posguerra en los países del norte de Europa y América. Y, por último, el cuarto, desde 1973 hasta la actualidad, registra el impacto de la globalización económica, que se traduce en un incremento y una gran diversificación de los flujos migratorios. En este contexto de globalización, las migraciones se caracterizan por una mundialización, porque, aunque generalmente pensamos en migraciones sur-norte, cada vez hay menor zonar del mundo que queden al margen de las corrientes migratorias. Una diversificación de los flujos actuales, que se alejan de un modelo único. Encontramos refugiados, mano de obra barata, trabajadores altamente cualificados, migraciones temporales, circulares o permanentes y situaciones jurídicas y sociales diversas. Una aceleración, de manera que el volumen de migrantes se ha multiplicado durante las últimas décadas y no cesa de crecer en todas las naciones. Y una feminización de los flujos migratorios, con una presencia cada vez mayor de las mujeres en todas las regiones. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!